Muy buenas, seguidores del Cromo y del Fútbol en General, hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y hoy os traigo un vídeo que, madre mía, tenemos, ahí está, ni más ni menos que 100 sobres de Liga Este de cuarta edición con los que pretendo que pueda acabar mis dos colecciones. Como ya sabéis y como os he ido diciendo desde el primer vídeo que hicimos de Liga Este, yo hago dos colecciones y en este curso, en esta temporada 2019-2020 con más razón, ¿Por qué? Porque este año tenemos álbum de tapa blanda y de tapa dura y, bueno, pues ya sabréis que estoy completando los dos. Entonces, esta cuarta edición está compuesta de 50 cromos nuevos, ¿vale? Y últimos, es decir, esta cuarta edición es la última edición que va a salir de Liga Este y, bueno, pues es una edición bastante importante, sobre todo para intentar cambiar y demás y conseguir algunos de los cromos que me vayan faltando de mi álbum, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser abrir los 100 sobres y ver qué nos sale, como, pues no sé, como así algo que tengamos ganas de sacar es el primer cromo de Liga Este de Ansu Fati, este jugador de 16 años que es una joven promesa del FC Barcelona, a ver cuántos conseguimos que nos salgan en estos 100 sobres y, nada, sobre todo, pues completar al menos una de las dos colecciones, porque sí que es cierto que la cuarta edición la vamos a completar seguro, lo que no sé si completaremos es que nos faltan algunas de primera todavía, como Sergio Ramos, que nos falta todavía por salir y demás. Así que no me entretengo más, espero que os guste el vídeo, si es así, suscribiros al canal, dejarle un like y, nada, vamos a empezar a ver qué sale. Bueno, pues ya estamos por aquí por la mesa, aquí tenemos los 100 sobres y, nada, no, hay que ir a ritmo de velocista, es que, vamos a ver, hay que ir a ritmo de campeón del mundo de atletismo. Venga, tenemos por aquí de primera, bien, vale, esto, pues bueno, no vamos a detenernos mucho en ellos, y nos sale Timor, que es el 10 bis del Getafe, vale, este no le tengo y supongo, bueno, porque sí, que la caja es de cuarta edición. Así que vamos a ir dejándolos por aquí, vale, y nada, vamos para adelante. De momento en este sobre, a ver, sí que me puedo equivocar en alguno, pero creo que eran todos de primera edición menos uno, vale. Estupiñansi, que es de segunda, el escudo de Osasuna, Cucureya, no sé si era de tercera, Canales, Salisu, Salisu es el 7 bis, pues no estoy seguro si lo tengo o no, lo vamos a dejar por aquí, y Enric Gallego, ahí está, que es el último fichaje número 54 del Getafe. Bueno, esta camiseta que vi del Leganés, pues me tocó en el sorteo de los chicles de la liga, así que, bueno. Bueno, continuamos, vale, estos, pues bueno, los que son de otras ediciones los vamos pasando así rápido. Tenemos a Rafinha, que es de cuarta edición, ahí está, es el 13 bis, y también tenemos a Nolito, que también es de cuarta edición, y es el 14 bis con el Sevilla, ahí está. Perfecto, pues nada, vamos para adelante, y a ver qué va saliendo. Tenemos a Didac, por aquí, Lemar, Moyano, Rulli, este es Caleri, que este es de cuarta, si no me equivoco, efectivamente, último fichaje número 62, y por aquí tenemos a Corchia, que también es el número 3 bis, y es de cuarta edición. Venga, ya os comento, ya os digo, que es que hay que ir rápido, muy rápido, porque tampoco quiero que sea un vídeo excesivamente largo, ¿vale? Y muchos de estos cromos ya los habéis visto. Bien, por ahí teníamos un par de segunda o tercera, ya no logro distinguir cuáles son de segunda o cuáles son de tercera, ¿vale? Ahí está, Nolito, que es de cuarta, que ya nos había salido, y por aquí tenemos a Burke, ¿vale? Ahí está el número 14 bis. Bien, conseguimos, y tenemos a Nihom, a Felipe, Inui, o a Caso, Moncayola, que creo que es de cuarta, sin duda, y Larra, ¿vale? Ahí está, del Athletic B, en este caso con el, bueno, pues el Athletic, el primer equipo, vaya. Y también es de cuarta edición. Venga, va. A ver, Gameiro, Robert Correa, Luis Rioja, Guedes, Corchia, que ya nos había salido, y Miramón con el Levante. Ahí está. Tres bis, que es de cuarta. Normalmente, pues como veis, de cuarta edición, por sobre, nos suelen salir uno o dos, ¿vale? Normalmente es uno, aunque a veces salen dos. Nacho Monreal, es último fichaje. Ahí está. El número 59. Y también nos sale James. Ahí está, James con el Real Madrid, que es el 12 bis en el lugar de Marco Asensio. Ahí está. James Rodríguez, también de cuarta edición. Perfecto, pues continuamos. Más por aquí, tenemos a Toño. Bueno, esto ya lo sabemos. Reguilón. Miramón, que ya nos ha salido. Y Roncaglia, que también es de cuarta y es el último fichaje número 61. Ya sabéis que tenemos hasta el 64. Vale, seguimos. Ahí está. Vale, otro escudo. No nos están saliendo muchos escudos. Tenemos a Roque, que es el último fichaje número 57. Fijaos que sale con la camiseta que yo llevo. Una peculiaridad es que yo no llevo lo de Betway. No sé si os habéis dado cuenta, pero bueno. Por mí, perfecto. Porque al ser una casa de apuestas y demás, pues tampoco me hace especial ilusión. Diego Carlos, el 7 bis. Venga, seguimos. Nos sale Gritman. Ahí está Gritman con el Fútbol Club Barcelona. Este es de tercera. Ronnie López también. Escudo del Español. Quique Barja. James Rodríguez, que sale repetido. Y Larra, que también sale repetido. Vale, seguimos. Chisco, Tarín, Nacho, Edu. Y aquí sale Kevin Rodríguez, que es el 3 bis. Vale, perfecto. Y también nos sale Carles Pérez. Ahí está el jugador, el canterano, que hay que ponerlo en el lugar de Dembélé. Ojo, eh. Ahí está el coloca. Muy chulo el cromo con la nueva equipación del Fútbol Club Barcelona. Más. Venga, continuamos. Ahí está. Y tenemos a Raúl Navas, Andrés Fernández, de Frutos, Álex Martínez, Caleri, que ya nos había salido. Y Trapkowski, ¿vale? Del Mallorca, que este sí que no nos había salido. Y es el... O sí, no sé. Bueno, es el 10 bis del Mallorca. Venga, seguimos. Ya sabéis que son, como os he dicho, 50, ¿vale? Así que, bueno, pues irán saliendo. Messi, ahí está. William José. Escudos de segunda. Pau Torres, este sí que es de segunda, ¿vale? Es el 5 bis. Lo dejamos por aquí. Y Alfonso Areola, ahí está, con el Real Madrid también, de cuarta edición. Bien, pues continuamos. Ah, por cierto, ahora que nos sale un entrenador, Celades, el nuevo entrenador de la Valencia, sale en esta cuarta edición, ¿vale? Esperemos que nos salga. Tenemos a Muniain. Y por último, tenemos a Diego Carlos, de cuarta edición. Que ya nos había salido. Más por aquí. Fedal. Joque, 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 Barragán. Este, bueno, es que hace mucho que no veo el álbum de Liga este, pero bueno. Y Roncaglia, que ya nos había salido. Venga. Ahí está. Esto lo apartamos. Y tenemos a Siobas, a Maripan, a David Soria, Íñigo Pérez, Buksevic. Y Salisu, que antes teníamos la duda si era de cuarta o no. Pues ahora ya confirmamos que es de cuarta, porque nos ha salido el último de nuestro último sobre. Escudo del Celta. Tenemos a Pedro Porro, que creo que es de cuarta, si no me equivoco. Ahí está, en el lugar de Antoñito. Y Ángel Herrera, que es de cuarta y es el número 10 bis. Siguiente sobre. Ahí está, abierto. Fran Escrivá, Gerard Moreno, Adrián Ramos, Alex Vidal, Carles Pérez, que había salido. Y Aitor Ruival, número 13 bis del Leganés, que no lo teníamos. Jueves. Continuamos y tenemos a Diego Llorente, a Sibera, Oyer, Bruno. Y nos sale Celades, como os había comentado, ahí está el entrenador, el nuevo entrenador del Valencia, debido a la destitución de Marcelino, ¿vale? Y Tarkovsky, que ya nos había salido. Uy. Espero no haberme cargado los cromos. No, vale. Ahí me lo he jugado. Y venga, esto lo tenemos. También, fijaos que esto, pues bueno, hay mucho, por así decirlo, mucho que ya ha salido, ¿vale? Y fijaos que este sobre, pues nos salen dos que ya hemos sacado. Escudos de segunda, Juanmi, Valverde, Alex Martín. El Cucho, ahí está, no lo tenemos. El número 52. Y tampoco tenemos a Ontíberos, ahí está el número 55 de los fichajes. A ver. Vale. Bueno, esto, pues ya sabéis. Lo vamos pasando a Cillesen, que era de segunda, si no me equivoco, o de tercera. Roncaglia, que ha salido bastantes veces ya. Y Caginli, ahí está, con el Valencia. Este jugador que es de la cantera, ¿vale? Y que, bueno, pues tiene buena pinta, tiene pinta de ser un gran jugador. Ahí está. Venga, más por aquí. Vale. Frank Gámez, Radoja y Salisu otra vez. Salisu ya, con esta es la tercera vez que nos sale. A ver, ¿quién cuenta cuántas veces nos sale Salisu? Soriano, ahí está, Rubén, Escalante, Rodrigo Eli, Aitor Ruibal, que no se había salido antes, y Roque, que también. Más por aquí. Borja Mayoral, Javi Muñoz, Denis Suárez, Martín Odergar, que el otro día escuché que se dice Odogor, Odogor, no sé. Carlos Fernández, ahí está, 14 bis. Y Cristian Rivera, 10 bis del Leganes. Pues más, venga. Ya sabéis que tenemos aquí dos torres que os vais a cansar de... Si no habéis visto todavía sobres, vale. Pues os vais a... Fijaos, Hazard, ahí está. Escudo de Alaves, este que ya nos había salido. Y Salibur, o Salibur, en el número 16 bis, en el lugar de Abdón del Mallorca. A ver, por aquí ya tenemos a Masip, a Francis, a Chimo Navarro, a Saúl. Borja Iglesias, último fichaje, número 53. Y también tenemos a Cubo, con el Mallorca. Ahí está, el jugador cedido por el Real Madrid. Fichaje número 63, vale. Bueno, ahí está. Venga, continuamos. Esto lo dejamos fuera. Aquí tenemos a Morata. A Neto, a Jonathan Silva, Ocampos. Caginli, que ya nos había salido. Y Pedro Porro. Más por aquí. Bien, tenemos a Melendo, Pina, Tello, Javi Calleja, Luis Suárez. Sí, Luis Suárez. Y Jaume Costa, ahí está. Se enfoca, es el 6 bis, perdón, en el lugar de Diakabi. Más, venga. Bueno, tenemos a Puertas, a Correa, a Sandro, a Buley, a Ángel y Cristian Rivera, que ya nos había salido. Marc Cardona, Marquelanz, Parejo, David López, Albiol y Gon Alons. Ahí está el número 60 de los últimos fichajes que no nos había salido. Fijaos que uno de los... A ver, me acuerdo de Sergio Ramos, porque yo, al ser del Madrid, pues sé que es uno de los básicos que me falta, pero es que no sale. O sea, no sé qué vamos a hacer. O sea, bueno, sí sé lo que vamos a hacer, que será cambiarlo, si no nos salen estos sobres. Pero vamos, o sea, parece siempre todos los años hay algún cromo que se me resiste. Y este año... Bueno, Sergio Ramos se me suele resistir normalmente, no sé por qué. Tiene que ser ahí, pues, yo que sé, la curiosidad del año. Pero bueno, ahí está Bono, que es el 2 bis. Y también tenemos a Kevin Rodríguez, que ya nos había salido. Venga, más por aquí. Soldado, Bardi, Beñat, Fernando, Salisu, otra vez más. Y ya me consta que también nos había salido. Fijaos que, bueno, a ver, esto... Si es tu primera caja, es decir, si no has comprado todavía ninguna, merecen mucho la pena, ¿vale? Porque aparte estos cromos de cuarta edición son difíciles. La gente no los suele tener y se pueden cambiar muy bien, ¿vale? Pero si llevan mil cajas como... Bueno, a ver, que alguno se pensará que he comprado mil cajas. No llevo mil cajas. He comprado... No sé cuántas he comprado este año. Pero bueno, que yo he comprado muchas, que ya prácticamente solo me faltan los de cuarta edición y alguno más, ¿vale? No merece la pena, ¿vale? No merece la pena si esto... Si habéis comprado muchísimas cajas. Evidentemente sí que merece la pena comprar sobresueltos porque... Este tipo de cromos, los de cuarta edición, la gente no los suele cambiar por un básico de primera edición, ¿vale? Así que eso sí que también lo tengáis en cuenta. Papechei, que no nos había salido. Y Celades, que ya sí que nos había salido. Venga. Llevamos 15 minutos. Supongo que durará unos 30, ¿vale? Porque... Bueno, llevamos 13 y algo. De lo que es apertura, ¿vale? Intentaré que sean unos 30 minutos todos los sobres. Alex Alegría. Ahí está el 14 bis, que no nos había salido aún. Todavía no nos ha salido Ansu, ¿vale? No nos ha salido Ansu Fati. Preocupante, pero bueno. Supongo que saldrá a lo largo de la apertura. Unai López, que es el 9 bis. Ahí está, en el lugar de San José. No nos había salido. Y el cucho, que sí que nos había salido. A ver. Bueno, vamos a continuar. Si veis algún parón o algo así, es que se me acaba el almacenamiento de donde grabo, ¿vale? Entonces, bueno, pues no tiene nada que ver. Sino simplemente que, bueno, pues que tengo que ir haciendo algún corte, como ha pasado con este sobre, cuando se me acaba el almacenamiento, ¿vale? Bueno, estos dos que ya nos habían salido y continuamos con el siguiente sobre. Ahí está. Y tenemos por aquí, bueno, más y más y más y más de ediciones pasadas. Ya veis que tampoco salen muchos, ¿vale? Calero, no sé si nos había salido. Es el fichaje número 51. Y Radoja es el 10 bis del Levante. Como os iba diciendo, y como os he dicho ya antes, ¿vale? De cuarta edición simplemente van a salir uno o dos, ¿vale? Por sobre. O sea, no esperéis que os salgan más. Bien, continuamos. Este Vargas creo que era de tercera. Bueno, de segunda, no me acuerdo. Gonalons, que ya nos había salido. El cromo, pues, es bastante peculiar. Supongo que será Photoshop. Y Alex Moreno, que es el número 58. Y que creo que no nos había salido, ¿vale? Lo mismo ahora me decís que sí que te había salido. Pues puede ser, puede ser. Pero ya vamos abriendo tanto sobre que ya no me acuerdo. Fijaos que sale Junior con el Betis todavía, ¿vale? Bueno, pues esto es lo de siempre. Nolito y Carlos Fernández. Este sobre nos ha salido entero, repetido. Bueno. Más por aquí. Tenemos a Siobas, Escudero, Inigo Pérez, Buksevic, Raúl Carnero, el 5 bis. No sé si había salido o no. Y Pappet Shake, que sí que había salido. Bueno. Pues continuamos. No sé exactamente si en los dos montones hay 50 sobres. No lo sé. Pero bueno. Creo que estamos llegando casi a la mitad. Magallán. Fijaos que no había salido. Es el último fichaje número 56. Como os decía, estamos llegando a la mitad y no nos ha salido Ansu Fati. Espero. Espero que nos salga la edición entera con dos cajas. O sea, sería una barbaridad. Que no saliese la edición entera en dos cajas. ¿Vale? Venga. Vamos allá. De este montón nos quedan como... Y sin el como nos quedan dos sobres. ¿Vale? Bruno. Y Timor, que nos había salido, si mal no recuerdo, el primero de todos los que nos han salido. ¿Vale? Ahí está. Takaro, Toño, Yerai, Quintilla. Este 7 sí que es de otra edición. Y Calero, que ya nos había salido. Último sobre de este montón. Vamos a ver qué sale por aquí. Bien. Vale. Perfecto. Nos sale Sapongich. ¿Vale? Que este es de cuarta edición en el lugar de Kalinich. Que ya sabéis que ya no es jugador del Atleti. Aunque creo que está cedido. Y Chicharito. Ahí está. El número 64. ¿Vale? Es el último fichaje, el último cromo del álbum. ¿Vale? Ya también es uno de los últimos jugadores que llegó a la liga. ¿Vale? Venga. Pues hacemos los montones más pequeños ahora. Y ahí. Fijaos lo que pone ahí. Fijaos. Ansu Fati. ¿Vale? Nos va a salir. Ahora veremos el cromo de Ansu Fati. Y nada. Venga. Vamos con ello. Ahí está. ¿Vale? Lucas Pérez, que es de tercera. Salibur. Y Ansu Fati. Ahí está la joven promesa del FC Barcelona. Fijaos. Del año 2002. ¿Vale? O sea, que es que tiene 16 años. Madre mía. Y bueno, va a ser su cumple dentro de poco. No os olvidéis de felicitarle. Ahí está. Muy chulo. Y veremos a ver si, bueno, pues al final acaba siendo el jugador que todo el mundo dice que puede llegar a ser. Bien. Pues ya yo creo que hemos cumplido. No sé si tendremos los 50 aún. Pero no. Este no le teníamos. Que es el 29 bis. Fichaje 29 bis. ¿Vale? En el lugar. No me acuerdo de quién. Pero bueno. Es el 29 bis. Era otro fichaje del Leganés. Que no me acuerdo cuál era. Que es baja. ¿Vale? O sea, que era el fichaje. El fichaje 29. Ya no está en el Leganés. Y también pasa con el 14. Que es Jasón. ¿Vale? Que le tenemos en bis. ¿Vale? Tampoco, ahora que recuerdo, nos ha tocado. Fijaos. Ahí está. Jasón con el Getafe. Ahí está. Y hay que ponerle encima del 14 bis de Jasón en el otro equipo. ¿Vale? Bueno. Eso ya cuando los peguemos en el álbum y tal, lo veréis. Bien. No sé si haré pegando Cromos. Porque creo que ya no lo haré. Pero sí que haré el vídeo del álbum. Fijaos. Jasón en el Valencia. Que este es el fichaje número 14. Y este es el Jasón. De que nos había salido antes. Lo que os estaba comentando. No lo haré. Seguramente. Porque ya lo que haré será pegarlos yo. Y cuando esté completo el álbum. Os subiré un vídeo del álbum completo. ¿Vale? Que yo creo que, bueno. Pues ya es lo último que nos quedaría de Liga. Continuamos por aquí. ¿Vale? Ahí está. Captum. Fran Escribá. Y James. Que nos sale por tercera vez. Diría yo. Fijaos. Por ahí viene Lunin. Con el Valladolid. El portero cedido por el Real Madrid. Que no lo tenemos. Este Rosales. Me suena que sí. De hecho sí. Porque es el fichaje número 35. Y aquí está Lunin. ¿Vale? Con el Valladolid. Ahí está. Es el número 2 bis. En el lugar de Caro. Que es también de... No es de primera edición. Y es paja. ¿Vale? Venga. Herrera por aquí. Joaquín. Alberto Moreno. Moi Gómez. Sergi Roberto. Y Enrique Gallego. Vale. Perfecto. Ruiz Silva. Messi. Marcelo. Íñigo Pérez. Bartra. Y Magallán. No sé. Soy totalmente sincero. Los que faltan por salir. De... De la cuarta edición. O sea. Yo... Ya si os fijáis. Casi todo lo que sale. Nos ha salido ya. ¿Vale? Vamos a abrirlo todo. Evidentemente. Porque también hay algunos. De otras ediciones. Que nos faltan por... Por conseguir. Pero bueno. Iremos viendo. Uy va. Estoy echando aquí. Algunos. Como estos tres. ¿Vale? Se me ha ido. Que no son de cuarta. Bono si es. Y Brian Hill. No lo es. Venga. Ojo. Sergio Ramos. Pero no. El Sergio Ramos que buscábamos. ¿Vale? Ahí está. Bueno. No pasa nada. Yo creo que saldrá. O sea. No sé. Tengo la esperanza de que salga. Si no. Fijaos. Creo que de primera edición. Abrí dos cajas. De segunda edición. Abrí dos cajas. Son cuatro. De tercera. Una. Son cinco. Y de esta. Dos. Son siete cajas. ¿Vale? Y en siete cajas. Pues puede que no nos salga. Sergio Ramos. ¿Vale? O sea. Fijaos lo complicado que es completar este tipo de colecciones. Evidentemente. Luego muchos me escribiréis. Oye. Que yo tengo a Sergio Ramos. Que le tengo ocho veces repetido. Es normal. Porque seguro que alguno de los que me sale a mí. A vosotros no sale. Esto es el tema de cómo van ensobrados los sobres. Raúl Navas. Cinco bis. No me suena. Pero eso. Es el tema de cómo van ensobrados los sobres. Y es normal. ¿Vale? Hay veces que eso. Bueno. No es normal. Porque no debería ser tan complicado completar un álbum. Pero bueno. O sea. Es lo que hay. A ver. Venga. Guagué. Guagué. Ignasi. David López. Rubén Bezo. Corchia. Y Chicharito. Y Corchia. Aquí. Más por aquí. Toño. Modric. Quintillá. Yago Aspas. Moncayola. Y Unai López. Uy. Veo del Madrid. Más ilusión. Digo a ver si es el Geogramos. Pero no. Vale. Alex Alegría. Y Aguaciem. Está. Bueno. Si no digo nada. Es porque ya los hemos ido viendo. ¿Vale? O sea. Que ya son repetidos. Bien. Larra. Ahí está. Y Jasón. Que es el 14 bis. El año pasado creo que. Bueno. No. Creo no. No salió ningún bis. O sea. Eso. Está bien. Porque. Bueno. A ver. Tienen su gracia los bis. Pero. Fijaos. Los dos que nos han salido cuarta del Madrid. Tienen su gracia los bis. Pero. Sí que es cierto que. Yo que sé. Que da un poco raro poner un cromo encima de otro. A mí los bis es que me gustan. Normalmente. Son. Los que. Los que. Por ejemplo. Sale un jugador. Haciendo la presentación. Como puede ser el cromo de Hazard. Y luego sacan un bis. Del jugador. Con el balón. Ahí. Haciéndose su. En acción. Como puede ser este de Pedraza. Vale. Eso sí que. Sí que suelen. Estar guays. Y creo que el último. Bueno. Hablo de memoria. El último que salió así. Fue uno de Luis Suárez. Con el FC Barcelona. De la temporada 14-15. Vale. Pero os estoy hablando de memoria. De mucha memoria atrás. Vale. Pues continuamos por aquí. Ahí está. Con los básicos. El escudo del Leganés. Camiseta que llevamos hoy. Para este vídeo. Y Rafinha. Venga. Continuamos. Va. Canales. Ahí está. David García. Tarín. Héctor Moreno. Barragán. Y Yángel Herrera. Que este. Nos había salido. También. Esto para el lobby. Y venga. Ramis. Raúl Navas. Dabur. Santimina. Y Turraspe. Y Miramón. Vale. Fijaos que ya. No nos está saliendo ninguno. Que nos falte. Vale. Así que. Bueno. Me temo. Que tenemos completa ya la. Que ya habremos completado la cuarta edición. Vale. O sea. Ya con lo que hemos abierto. Supongo que habremos completado la cuarta edición. Muy raro sería que no. O sea. Porque ya. Si os dais cuenta. Todo lo que nos sale. Es repetido. El Diego Carlos. Y Corche. Vale. Bueno. Vamos a hacer así. A ver hasta donde nos da ahora. La grabación. Ya sabéis que. Antes se me va a parar en el 13 y algo. Vale. Así que. Ahora. Bueno. Si hay un cortecillo. Para vosotros no va a ser nada. Y yo. Ahora. Os seguiré enseñando. Ontíberos. Ahí está. Bueno. Continuamos. Ahí está. Vinicius. Jordi Alba. Saúl. Weber. Pedro Porro. Y Galeri. Vale. De Jong. Steven Plaza. Manu Vallejo. Herbías. Enrique Gallego. Y Gon Alon. Vale. Los que seguís viendo el vídeo. Sois de los reales. O sea. Poner. Si seguís viendo el vídeo de momento. Poner. Yo sigo viendo el vídeo. Vale. Y eso significará. Aitor. Ruibal. Este me suena. Y James también. Eso significa que. Sois de los que os quedáis aquí hasta el final. Y queréis ver cómo nos sale Sergio Ramos. Y si nos sale. Vale. Sibera. Vale. Más por aquí. Roncaglia. Y Galeri. Ahí está. Uy. Marcelo. Escalante. Parera. Cucho. Y Monreal. Pues nada. De momento. Nada. Nada nuevo. Ya. No pidas Sergio Ramos. Ya pido algo. Algo que no tengamos. Que a lo mejor. Pues ya. Ya tenemos todo. Bueno. Así que estaría bien que me saliese otro Ansu Fati. Vale. Que ese es de los que veo que todavía no me ha salido repetido. Y. Y para el segundo álbum estaría bien que saliese. Vale. Ahí está. Cagin Lee. Y Carlet. Continuamos. Tenemos por aquí a Pedrosa. Buen. Motorista. Duarte. Bueno. Esa broma. Pues. Se me ha ido de las manos. Mucho rato ya abriendo sobres. Vale. Y. Y se va anotando. Vale. Ahí está. Caro. Que antes no salía Lunin en su lugar. O Black. Y Nigo Pérez. Savic. Carlos Fernández. Y. Ruival. A ver. Más por aquí. Ya vamos. Ya va cansada la cosa. Eh. Venga. Hay que aguantar. Hay que aguantar. Todos los que estéis viendo el vídeo. Aquí. Seguimos aguantando. Vamos a ver. Si. Eh. Conseguimos sacar ese. Sergi Ramos. Es que ya. Supongo que. Que ya será el último cromo que me falte. O. No lo sé. No lo sé. Cuando pegue el álbum y tal. Me podéis seguir en Instagram si queréis. Eh. Os enseñaré. O os diré. Si alguno tiene curiosidad. Bueno. Vamos a ver primero si sale Sergi Ramos. Si me falta algo. Vale. Si no me falta nada. También. Eh. Deciros que veréis el vídeo. Muy. Muy pronto. Vale. Así que. Ahí está. Venga. Se nos van acabando los sobres. Eso sí. Bueno. Pues ha parado en esta. Yo creo que ya será la última vez. Porque fijaos los sobres que nos quedan. Vale. Vamos a ponernos por aquí. Y en este sobre. Pues ha salido Caginli. Y poco más. Vale. Así que. Venga. Vamos con la recta final. A ver si sale. Bueno. No lo voy a decir más. Vale. Pero a ver si sale. Ahí está. Porque. Como hemos venido viendo. En los últimos sobres. Vale. De cuarta edición. Yo creo que ya tenemos todo. Vale. Ahí está. Salibur. Y Traskoski. Y como os digo. Pues nos va a faltar. Nos va a faltar. Seguro me faltará alguno para el segundo álbum de cuarta edición. Como es Ansu Fati. Que todavía pues hay alguna posibilidad de que salga. Mira. Fijaos. Celades también. Solo nos ha salido uno. Con este es el segundo que nos sale. Y ya. Con algún cambio. Que hagamos. Vale. Pues ya. Ya estará. Ya estará hecha. Ambas colecciones. Bien. Y la verdad que ha sido una colección que este año me ha gustado mucho. Esta colección de Liga Este. Ha sido. Bueno. En cuanto a diseño. Una de las mejores de los últimos años. La verdad. Porque la del año pasado fue malísima. O sea. Fue un horror. Pero bueno. Estoy contento. Tanto como ha ido la colección. Como como ha ido la colección en el canal. Y lo próximo ya que venga así fuerte. A nivel de. Bueno. De expectación. Será Adrenaline. Que ya será para enero. Pero no obstante. Ya sabéis que. Seguimos subiendo. Vídeos. De otras colecciones. Vale. Lo que sí que. Ya os avisaré. De momento. Esta semana. Pues seguimos con el ritmo habitual. Pero. Pasaremos a dos vídeos. Lunes y jueves. Seguramente. La semana que viene. Vale. La semana que viene. Esta de momento. Seguimos con tres vídeos. Vale. Así que. Bueno. Eso ya también. Para los que seguís por aquí. Pues ya lo sabéis. Y. Dos últimos sobres. Vamos a ver. Nos sale Kunde. Vamos a ver. Vitolo. Jensen. Señé. Yángel Herrera. Este Señé. Pues fijaos que creo que es la primera vez que me sale. Y es uno de los que me faltaba. De la otra. De la otra edición. Y Burke. Y ya sí que sí. Último sobre. Sería mucha suerte. Vale. Que saliese. Pero bueno. Vamos a ver. No. No ha salido. Ya me costa. Y Kubo. Pues aquí acabamos estos 100 sobres. Y vamos a despedir el vídeo. Bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado estos 100 pedazos de sobres. O sea. Me han quedado. Bueno. Os puedo enseñar el taco de básicas. Que ha quedado. Que es este. Vale. Y luego el taco que habrá salido de cuarta edición. Que será muy muy grande. Hasta aquí la última apertura de Liga Este. Vale. Ya sabéis que a partir de febrero. Marzo. Así. Llegará la actualización de invierno. Que se podrá conseguir con la revista Jugo. Luego nos iré avisando. ¿Vale? Y nada. Ya sabéis. Lunes, miércoles y viernes. De momento esta semana. Seguimos subiendo vídeos. No os lo perdáis. Tenemos FIFA 3 y 5 por abrir. Tenemos las Champions. Tenemos muchísimas cosas. Y os tengo que enseñar el álbum completo también. Así que nada. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y adiós.